Cien días de oración Día 45 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16 Hoy domingo, 10 de mayo del 2020, Oremos por las personas que carecen de un hogar en todas las regiones del mundo y que dependen de la población en general para recibir ayuda, pero que ahora están en una necesidad desesperada debido al bloqueo por COVID-19. Oremos por las personas de edad avanzada y que no pueden conectarse con sus familias durante esta crisis. Que Dios haga sentir sus manos sobre ellos y puedan sentir alivio en medio de tanta soledad. Oremos por aquellos que luchan con la demencia y que se encuentran muy confundidos durante este tiempo. Que sus familias puedan recibir sabiduría de lo alto y sepan cómo proveerles bienestar y cariño. Oremos por los matrimonios que actualmente están bajo presión adicional. Que los cónyuges que tienen dificultades encuentren sanidad, ayuda y humildad al enfocarse en Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video